Buenas tardes, estamos acá. Soy Fabián Moreto, licenciado en Educación Física, haciendo la maestría en Infanta Juvenil. Y queremos darles algunas sugerencias, algunos tips, a los adolescentes deportistas de Clotérico Trabulense. Y bueno, las sugerencias son que tratar en lo posible en la parte de nutrición, evitar bebidas azucaradas, ácidas, tratar en lo posible de no comer comidas rápidas, evitar todas aquellas comidas que tengan grasas saturadas o que tengan colesterol, tratar en lo posible de no hacer algún tipo de dieta en la cual sean explosivas o modernas o del momento. Por lo tanto, lo que tratamos en lo posible de sugerirles es que consuman en el día todas aquellas comidas que tengan frutas, hortalizas.